Vamos a ver, ¿cuál es el panorama a partir de los anuncios de esta nueva etapa? No sé cómo llamarla, vamos a llamarla así, económica, con estos anuncios de nueva moneda, nuevos anclajes, aumentos. ¿Cuál es el panorama? Bueno, la realidad es que aquí hay casi 30 millones de venezolanos que son estados, un modelo que no ha funcionado desde hace años y que los últimos anuncios en materia económica solamente prometen profundizar y acelerar la grave crisis que en el país se vive desde hace tiempo. Como tú bien mencionabas, se han hecho anuncios de medidas económicas, primero que generan incertidumbre y confusión incluso entre los economistas, porque de ahora en adelante, desde la próxima semana, se va a vivir acá con una nueva moneda a la que se le quitan cinco ceros, pero eso no es lo más importante, sino que esa moneda va a estar ahora anclada a una criptomoneda que se llama Petro, que se dice que vale 60 dólares cada Petro, pero no se sabe por qué ni con base en qué, y que además, que es la parte más delicada y que puede generar, como tú también bien decías en tu introducción, un malestar social muy grande, se aumenta el salario mínimo casi 60 meses a medio Petro, que serían en términos de la moneda nueva, 1.800 bolívares sobranos. La realidad es que solo con esta medida se termina de acabar lo poco de economía que quedaba, los comercios, las empresas, el sector privado, porque ustedes imagínense quién puede estar en capacidad de aumentar tanto un salario mínimo. O sea, Miguel, quienes hablan de un viernes negro no están exagerando nada, porque hay que hablar de un viernes negro con una economía como la que tiene de Venezuela, y dicen, bueno, qué peor se puede poner, pero están hablando de un viernes negro. Yo creo que el término correcto que hay que usar es el viernes rojo, por el color del modelo económico y político que se viene implementando del rojo chavista, de un modelo del socialismo del siglo XX, que ha arrasado y destruido con la economía del país, pero que además siempre se puede estar peor, y hoy estamos viendo un panorama muy complicado en el que seguramente no solamente el tema de lo poco de la economía productiva que quedaba en el país va a ser totalmente arrasado, sino que para que se puedan aumentar los salarios, para que se puedan implementar las medidas que se han anunciado ayer, uno de los dos más graves problemas de la economía, que es la hiperinflación, la vamos a ver dispararse todavía más de lo que ya estaba pronosticada, que como ustedes saben era un millón por ciento para este año, y la realidad es que no va a haber, aunque aumente millones el salario mínimo, millones por ciento, no va a haber manera de que eso se equipare al gran aumento de esta espiral hiperinflacionaria, que siempre va a terminar con un mismo resultado, que es que no va a tener capacidad el venezolano para comprar lo mínimo de productos que necesita cuando quedan. Totalmente, y además como los países vecinos ya son conscientes ahora, primero el problema de Venezuela ya no es solo de los venezolanos, que se está entrando literalmente de a miles por la frontera, pero en segundo lugar, con este tipo de nuevas medidas incluso, eso solamente se va a incrementar, y hay dos posibilidades, o que se cierren las fronteras y que se quede en territorio venezolano una olla de presión con consecuencias inimaginables, o que miles de miles cada vez más venezolanos lleguen a los países y empiecen a costarle literalmente puntos del PIB de estos países, porque no es fácil absorber toda esa gente, que dicho sea de paso, ya no es la misma migración venezolana de hace un par de años, profesional, educada, joven, emprendedora. Ahora se está yendo desesperadamente por hambre un sector de la población que llega sin mucho que ofrecer en términos productivos, pero demandando por lo menos comida y medicinas en muchos casos. Vamos a ver Miguel, yo sé que lo tuyo es la economía, pero voy a utilizarte como observador. En los últimos días me ha tocado ver imágenes de manifestaciones muy fuertes, muy cerca incluso del Palacio de Miraflores, es como que la gente ya va perdiendo el temor ante la situación social que vive, fundamentalmente porque no tiene energía, y como no tiene energía tampoco tiene agua, tiene problemas sanitarios, no consigue alimentos, no consigue medicamentos, y las últimas noches han sido de marcada tensión en distintos puntos de Caracas. Hay algunos analistas que dicen que todo esto que se está haciendo, incluso este Viernes Negro, ponen mucho más cerca de una implosión social a Venezuela. ¿Coincidís con eso? Incluso antes de los anuncios de ayer, aquí, debido al colapso de los sistemas, no hay electricidad en varios estados, la inflación desbordada, el poder adquisitivo colapsando, hay inundaciones en estados como Bolívar donde nadie, ninguna autoridad las está atendiendo, la inseguridad sigue rampante, o sea, por donde se ve hay un colapso. Más lo de ayer, es echarle más gasolina a un incendio que viene desde hace tiempo, y lo que se ha demostrado en este último par de días, con protestas aisladas, pero en lugares clave, como tú bien mencionas, a dos cuadras del Palacio Presidencial, demuestra que los venezolanos están muy lejos de rendirse y de entregarse a esta situación, y esto solamente pone de nuevo una olla de presión que puede terminar con una situación muy complicada, como además similar a la que hemos vivido el año pasado y hace un par de años. Claro, aprobamos.